Es Juan Lorenzo Oñata. ¿Quién es? ¿Quién estamos? Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como paquenato de esos viejos que nos gustaban Yo también sentí sucia Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Te pones seria pero te hago bien Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Te pones seria pero te hago bien Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como paquenato de esos viejos que nos gustaban Yo también sentí sucia Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como paquenato de esos viejos que nos gustaban Yo también sentí sucia Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Y tú no te vayas Muy bien Entonces, mira Píralo, muchachito Ya, listo, entonces Macara Casa Macara, ¿qué piensan? Ya, nada, Macara Ya, muy bien Muchos gracias Hasta que yo ya sé Música 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 Música